Bienvenidos a Sin Línea MX, soy Erika González, salvo por las manifestaciones de una patología psiquiátrica grave de Vicente Fox, expresada en las redes por medio de mensajes estridentes y confusos y por alguna referencia etílica que Calderón intenta disfrazar, los expresidentes están calladitos en relación con la consulta pública que se llevará a cabo el 1 de agosto para manifestarle a las autoridades la decisión de los ciudadanos sobre enjuiciarlos, a ellos y a los demás funcionarios del pasado. Sus textos servidores se han manifestado para quedar como idiotas, con el argumento de que no votarán porque no entienden la pregunta que diseñó la Suprema Corte. Mientras el desprestigiado árbitro electoral, personificado por dos bufones de la oligarquía y de la oposición doblemente derrotada, se esmeran nuevamente en sabotear el proceso democrático del país, intentando confundir a los votantes potenciales. La preocupación de prácticamente toda la oposición los mantiene haciendo gala de sus habilidades circenses, junto con sus medios y opinadores alquilados, para intentar desmotivar a los ciudadanos que pretenden acudir a votar, demeritando la importancia que puede tener este ejercicio cívico. Si tuvieran capacidad de convocatoria, estarían enfocados en promover el voto a favor del no, en lugar de buscar la forma de sabotear el proceso. Pero ellos saben que no la tienen. No se entendería su preocupación si la consulta fuera tan irrelevante como la intentan hacer parecer. Ellos saben muy bien que se trata de un mandato de la ciudadanía dirigido a las autoridades de los tres poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. No es una opinión ni una encuesta de popularidad para los expresidentes ladrones y criminales, nada más. Es una orden de los ciudadanos que le damos a nuestros gobernantes, para que investiguen a los presidentes y funcionarios del pasado y, de resultar culpables de delitos, los enjuicien y los encarcelen. Es voluntad del pueblo, expresada en las urnas, girándoles instrucciones a nuestros empleados del gobierno para que nos obedezcan. Con nuestro voto estamos dándoles una orden que tienen que cumplir. Llevamos casi tres años quejándonos amargamente sobre la lentitud con la que la Fiscalía General está llevando a cabo los procesos en contra de los corruptos. Pues esta es nuestra oportunidad de darle una orden directa, clara y contundente a la Fiscalía. Al presidente, y al resto del Poder Ejecutivo, a los diputados y senadores, a los ministros, magistrados y jueces. En el sentido de que se pongan a trabajar y cumplan con la voluntad ciudadana. Como estos mismos expresidentes patéticos lo dijeron en su toma de posesión cuando entraron al gobierno, pero parece que fue de dientes para afuera o pensaron que era broma o simplemente creyeron que era un formalismo. Tomaron el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Y luego hacen la convocatoria. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Esta consulta es nuestra oportunidad de acudir a la convocatoria que ellos mismos hacen cuando entran al gobierno. La forma en la que los ciudadanos les vamos a demandar que no cumplieron con la Constitución ni con esas leyes, que nos traicionaron, nos masacraron, nos engañaron, nos robaron. Y están ahí, muy tranquilos, burlándose de nosotros. Hoy, la nación se los va a demandar a través de nuestro voto en la consulta ciudadana del 1 de agosto. juicio expresidentes, sí. Como dijo el libertador de América, Simón Bolívar, la justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad. Muchas gracias. Este primero de agosto es la hora de nuestro pueblo. Rompamos la cadena de la impunidad. Hay que votar a favor de la dignidad. Que se haga justicia. ¿Juicio expresidentes? Sí, tenemos que llevarlos a juicio. La ley no se somete a consulta. Pero si es el pueblo el que tiene que decidir, unamos fuerzas. Y hagamos justicia de una vez por todas. Tu decisión es nuestra decisión. Estamos en contra del genocidio, el atrocinio, el endeudamiento, la desigualdad, la riqueza en pocas manos, la perversidad, la traición a México. Primero de agosto. El primero de agosto. Uno de agosto. Primero de agosto. Primero de agosto. Uno de agosto. El pueblo lo demanda. Lo demanda. Lo demanda. El pueblo lo demanda. El pueblo lo demanda. Juicio a los expresidentes. Sí. 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 Sí.